Señoras, un momento. Advierto a los caballeros que la conferencia que voy a tener el honor de pronunciar es sólo para mujeres. Por lo tanto, pueden ustedes retirarse antes de que yo empiece mi disertación. Si alguno de ustedes se decide a escucharme, le advierto de antemano que como he preparado mi discurso para la más estricta intimidad femenina, es muy posible que me he obligado a escuchar algún leve consejo que ofenda a sus oídos más... ¡Ay! No tan castos como fuera de desear. Otra advertencia. Oigan lo que oigan, no tienen ustedes derecho a protestar. Aunque materialmente estén ustedes ahí, como no debieran ustedes estar, es lo mismo que si no estuviesen. Para mí en este instante, a pesar de su indudable realidad accidental, esencialmente no existen ustedes. Son ustedes un mito, una quimera, un sueño. ¡Ay! No hablemos de sueños, que les tengo miedo. Señoras, ustedes perdonen, esto ha sido un paréntesis. El amor, dice Stendhal, es una cristalización. El amor, dice, es un sueño de dos, en el cual uno sueña y el otro duerme. El amor, dice un filósofo tínico, que no quiero nombrar, es el contacto de dos epidermis. El amor, dice Nietzsche, es conversación. Dejémosle decir, el amor, digo yo, el amor dirigido a los honestos fines matrimoniales que hoy nos ocupan, es una engañifa con que el egoísmo del hombre nos ilusiona, un espejuelo con que nos deslumbra, para lograr un ama de llaves distinguida y perpetua, que por el módico estipendio de la comida, la casa y el vestido, seis duros más barato que una segunda doncella que ni siquiera sepa planchar de brillo, se obliga a desempeñar en las horas apasionadas. De él, se entiende, el divino papel de amante, y consagre todas las demás de su vida a tenerle la comida caliente, la ropa limpia y el hogar en orden. Amén de darle a luz con dolor, si él es un convencido de la paternidad, de uno a nueve retoños. Amigos, ¿queréis felicidad más cumplida? Pero hay de mí que no sólo de pan vive el hombre, y mucho menos la mujer, que según eminentes fisiólogos, es el hombre completo. Sí, señora, el hombre completo. Este es un secreto científico que nos enaltece, pero como no hay hombres delante, bien le podemos comentar. Lo he leído en un libro de medicina sumamente serio. Cuando la futura mamá está en perfecto estado de salud, y sobre todo, cómelo bastante, el bien alimentado fruto de sus amores es hembra. Cuando la nutrición anda escasa, el ángel de Dios que viene a este mundo es hombre. El hombre es, por lo tanto, una hembra fracasada, un ser humano que se ha quedado a medio desarrollo por falta de alimento, una mujer con hambre. De aquí proviene, justísimas hermanas mías en perfección, la superior espiritualidad de nuestro sexo, nuestra tendencia innata al ideal, nuestra sentimentalidad quinta esencial. Como abrimos los ojos a la rosada luz de la primera aurora perfectamente alimentada, nos lanzamos de una vez para siempre sobre las míseras contingencias de la necesidad material y nos refugiamos en la espiritualidad más refinada. Por el contrario, el hombre que nace mal comido conserva el hambre para toda su vida y con el hambre la eterna sujeción a la materia. El hombre pone en todos sus sueños un poco de carne, en la mesa adora el rosbiz y en el amor corramos un velo. Una mujer murmura mirando a su amado, le adoro. Un hombre exclama contemplando a su novia, me la comería. Precisamente esta espiritualidad de nuestro ser, que pide belleza e idealidad por primer alimento, es uno de los grandes motivos de infelicidad que encontramos en el amor. La esencia misma de nuestro ser pide a grandes voces belleza para amarla y el hombre, objeto insustituible de nuestro amor, suele ser tan feo. Sí, sí, aunque nos duela reconocerlo, puesto que al cabo con él nos tenemos que contentar. El hombre es feo, suele tener las piernas placas, los pies grandes y chatos, el torso pobre, se arruga pronto, se queda calvo. Es triste cosa esta desigualdad. El hombre va a un teatro y ve a una bailarina, o a una tifle, o a una primera actriz, y se recrea con la contemplación de las tradicionales bellezas femeninas. Pero nosotros, hay bajo la capa del cielo más triste espectáculo que el de un ilustre pianista, aunque sea alemán, cuando inclina la frente sobre el teclado, sube los hombros, encoge las piernas sobre los pedales y trenza las sarmentosas manos en las complicaciones de un nocturno, ¿hay melancolía comparable a la de ver sudar a un atleta gordo levantando una pesa de cien kilos? ¿Hay tedio de discurso académico que pueda compensarse en el cerebro de una mujer artista con el gozo de contemplar debajo de la mesa las piernas fracas del discursante? Ay, para derretirse ante la escopa rubia de una peluca de tenor, hay que ser, por lo menos, francesa. Somos muy desgraciadas ante la imperfección estética de nuestros compañeros de humanidad. Tenemos que vivir de ilusiones. Por eso habrán ustedes observado que en la dulce aventura una mujer que se respeta siempre cierra los ojos para dar un beso. Así pues, niñas casaderas que me escucháis, no soñéis en contar en el amor satisfacciones de arte. Para nosotras, como ya hemos dicho, el matrimonio puede ser el pedazo de pan, pero nunca la miel sobre hojuelas de que habla el proverbio.